Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Segunda edición de la fiesta de los pueblos Itapúa Misiones se realizará este viernes a partir de las 17 horas en la réplica de la estación de trenes de la ciudad de Encarnación. Los departamentos de Itapúa y Misiones nos unimos, en este caso a través de esta actividad, pero en el marco de un proyecto conjunto que realizamos, el proyecto se llama Proyecto de Fortalecimiento de la Asociatividad entre los departamentos de Itapúa y Misiones, un poquito largo, pero para que la gente entienda. Y en el marco de este proyecto, que está fuertemente apoyado por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, la YICA, que siempre ha tenido mucha presencia en nuestro departamento y en esta oportunidad no es la excepción, estamos llevando adelante esta actividad que lleva su segunda edición ya. Esta segunda edición se hace con la participación de más de 40 expositores que todos han atravesado, de los dos departamentos, mitad y mitad, todos han atravesado por ciertos procesos de alguna manera de selección. Ellos, los expositores, forman parte de productores que han dado valor agregado a la producción, emprendedores, productos gastronómicos, identitarios, como nosotros le llamamos en el marco del proyecto, y también tenemos que tener un producto de tesoros locales de nuestros departamentos. En ese sentido, por ejemplo, Itapúa presenta la chipa, la yerba mate, vamos a tener el día de hoy el chipa apó, la gente va a poder ir a comprar variedades de chipa de Corona El Bogado, porque es el producto que representa Corona El Bogado. Bella Vista va a estar presente con lo que es yerba mate a través de yerba mate selecta. También una productora de helado de yerba mate de la zona de Trinidad van a unirse, y ahí ya hablamos de la asociatividad para presentar, por ejemplo, waffles con helado de yerba mate, cervezas artesanales, que son identitarias de nuestra zona, porque tiene que ver con la inmigración. En cuanto a lo gastronómico, Misiones, por ejemplo, presentará la chastaca, el cordero, el chorizo misionero, el asado a la estaca. Entonces, la gente que quiera ir a degustar gastronomía va a encontrar bastante. En la réplica de la estación del ferrocarril, acá en la ciudad de Encarnación, obviamente entrada libre y gratuita, y a partir de las 18, 30 horas empieza el escenario. También en el escenario tenemos a nuestros tesoros locales. Vamos a tener artistas de Misiones, un elenco de más de 25 bailarines. Va a estar presentando una obra que es una proyección folclórica, realmente que se llama A Misiones New. Tiene que ver, ¿verdad?, con lo que es de Misiones. Y nosotros vamos a tener, entre otros artistas y bailarines, todos muy destacados, pero voy a reconocer y destacar, valga la redundancia, la presencia de la Banda Santa Rosa, quienes han sido recientemente declaradas por la Secretaría Nacional de Cultura como tesoro vivo nacional. Entonces, nosotros vamos a contar y nos van a engalanar con la presencia de esta banda Encarnacena, que ya tiene más de 50 años de trayectoria y que muchos de sus miembros originales están presentes. Así que la gente va a encontrar artesanía, productos procesados, que están viniendo de las colonias de acá de Itapúa y también de Misiones. Este evento es organizado por ambos gobiernos departamentales de Itapúa y Misiones y por la Agencia de Cooperación Internacional Japón Yaica, quien está participando en esta actividad.